Boca vuelve a la por Roger Martínez. Tres partidos jugó Boca en este 2023 y no pudo ganar ninguno. Empató en los amistosos con Independiente y Everton de Chile en San Juan y perdió con Racing la Supercopa Internacional en Abu Dhabi. El resultado, sin embargo, no es lo único que preocupa. El CNI se apenas convirtió un gol y lo hizo Facundo Roncaulia. Primer marcador central. Es por eso que en las últimas horas volvió a la carga por delantero conocido, Roger Martínez.